El juego empezó a morir en este momento, boludo, cuando ya no se ponían una pared y una rampa, mirá. Amigo, es literalmente eso, lo vivo cada día, boludo. Yo sé que extrañan mis compras así, juegos de Play 2, literalmente me compré como 50 juegos de Play 2, muy grosos que nunca mostré, porque me tuve que mudar y eso, y quedaron en cajas, pero tengo las cajas acá al lado, y me compré otra cosa, además de juegos. Y no solo eso, sino que después vamos a jugar un juego de Play 2, un ratito, no sé qué les parece. A la santa mierda, boludo. A ver, y no sé si... A la santa mierda. A la santa mierda, salame, claro, raro, raro. Muestro uno, Just One. Esperen que, amigo, me puse unos pantalones recortitos, y si me levanto... A ver, espérenme. Escuchá, rector, mañana termino de laburar y sale de forma. Pará, pará, boludo, ya veo que me levanto y se me escapa, viste, algo. Ahí estoy, ahí estoy. Te escucho, hablame, eh. No, ni en pedo te hablo, boludo. Voy a mostrar uno solo, ¿ok? Just One. ¿Qué dices? Fuerza. La última tanda que me compré, boludo, de juegos. 100% lucha, ¿qué dices? Ah, Star Wars. Qué tipo, eh. Qué tipo, eh. Miren, está perfecto, boludo. Sí, boludo, vos reíste del tipo, pero sabés que los revendo me hago la reguita, boludo. Literal, eh. Saco profit con esto, boludo. ¿Les gustó? A la mierda. Sí, pero... ¿Cómo se llama el juego? Porque es pal. Es pal de España, boludo. Si está en español el título, es porque es pal de España. A veces vieron que les ponen los títulos... ¿Qué decía, boludo, el título? Ah, el poder de la fuerza. Sí, sí, sí. Yo lo conocí así, boludo. El poder de la fuerza. Yo lo conocí así. Yo la conocí en un taxi. Se le cae y se le rompe el culo. Te voy a romper, boludo. Ah, re agresivo, ¿verdad? ¡Epa! ¡Epa! Oye, oye. ¿Querés jugar un Falco Sons y conmigo un dúo? ¿Te va? Dale, boludo. Dale, enfermo un dúbito. ¿Vos? ¿Querés jugar un Fortnite dúo? La concha de tu madre, ¿eh? Sale un Fortnite. La concha de tu madre. Salame. Salame de mierda. Salame de mierda. Uy, ¿vos oncio? ¿Vos oncio? ¿Vos oncio? ¿Vos oncio? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿What are you doing, man? ¿What are you doing? Mira mi stream. ¿Qué are you doing? Enfermo. Yeah, yeah. Estoy viendo, estoy viendo. ¿What are you doing? ¿What are you doing? Ya sé que vamos a jugar, mirá, esperá Higer or lower Ese lo jugamos, ese La última vez que lo jugué lo jugué en tu casa, ¿te acordás? ¿Te acordás? Escuchame, salame de mierda Facebook o Google Nah, Facebook Google No, Facebook Pero ¿quién busca Google en Google? Yo, Blu Gané Es que ¿quién busca Google en Google? Más gente va a buscar Facebook porque es una red social Google o Amazon Bueno, entonces Amazon en este caso Leónidas, gracias por ese sub Amigo, piensen que Amazon es más usado en Estados Unidos Mucha gente compra Uno, boludo ¿Austria o pena de muerte? Pena de muerte Che, yo creí lo mismo No Pará, pará, pará Nos vamos a concentrar, ¿ok? Hay que pensarla, vamos a pensarla Feo o Donkey Kong Country Nada, feo Donkey Kong Country Un juego de Donkey Kong, el mono Nada, feo, feo Donkey Kong, pero pará Bosch Bosch o Anchor Wat Yo creo que Bosch Habrá más gente que viaja en el mundo O más gente que busca herramientas No, para mí hay más gente que busca herramientas Bosch Bueno Sí Let's go Siguiendo la lógica, sí Maldivas 100% Maldivas, sí, sí, sí Malaria, 100% Está más que nada en África En África no tienen internet ¿Por qué? Bueno, Calvin Harris o Microsoft 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 o Whitewater Rifting, amigo Me estás cargando Whitewater Rifting iTunes, olvidate 7 millones de personas ¿Quién es Lawrence Taylor, boludo? 74 El video de los dos N, ¿viste? ¡Ferri! ¡Ferri! Bueno ¡Ferri! ¿Mecánico o iPhone? No, iPhone ¿Quién busca un mecánico en Google? No, no mucha gente ¿Cangrejos o mecánico? Mecánico, ¿no? Para mí mecánico, mecánico, sí Sí, sí Ahí no más igual, pero sí Pubertad o Cangrejos Pubertad o Cangrejos Pubertad no sé quién lo buscaría en Google Pubertad lo debe buscar mucha gente del chat, boludo Para mí es lower, amigos ¿Pero Cangrejos? ¿Por qué buscáis Cangrejos? Yo sabía ¿Para qué mierda sigo al pelotudo de Gozoncio y al chat, boludo? Nicolai Andriano Bueno, mira, la que sea es Jairo Pobre Nicolai, boludo Pizza Uh, no Pizza Es que ahí está el tema de vuelta ¿Quién busca pizza en Google? Casi toda la población ¿Pero quién busca pizza en Google, amigo? Yo creo que en mi vida puse pizza en Google Para mí los yanquis, ¿eh? Cuando pones pizza, tipo, te abre automáticamente ahí todo el... ¿Qué? Pizza hot, todo eso, ¿no? Puede ser ¿Quién? No, yo nunca busqué pizza en Google, boludo Claro, pero acá no dice cómo hacer una pizza Dice pizza Y eso es lo que nunca vas a entender del juego Si es una palabra que hay en toda una frase O si es solo la palabra, ¿me entendés? Eso es algo que nunca vamos a saberlo, creo yo ¿Quién mierda es Aretha Franklin, boludo? Bueno, no sé, es más conocida que yo Tiene cara conocida, ¿no? Aretha Franklin o Teacher Training Para mí, lower Una motito, escucha Amigo, ¿quién busca Teacher Training? Aldi ¿Qué es Aldi? No sé, pero muy buscado, debe ser una cadena Y no, más de 6 millones va a estar complicado The Last Bible No, menos, ¿qué es esto? La Biblia Judía, boludo 24 y más que 33.000 seguro Ah, sí, sí Y menos, seguro Teresa May, ¿Teresa May quién es? Tres No, una política, boludo Tremenda vieja, ¿pero es conocida? Ah No, menos, creo yo Ah, no Depende de qué tan grosa es en su país, ¿eh? Es senadora, pero es conocida Y lo debe buscar mucha gente Es la que hizo el Brexit, ¿no? No, Bruno Mars, amigo, de una Esto sí, lo buscás para ver la edad Menos Che, boludo, aquí están los motochorros Uh, David Copper Sí, 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 están los motochorros, boludo Eh, Honda, de una Y debe ser Ay, gané por empate, amigo Adopción, boludo Mirá, Fortnite Adopción Y no, menos Fortnite Twin Peaks, para mí es menos ¿Es conocido el libro Twin Peaks, Pato? Es una serie también Y hay una serie nueva, así que Twin Peaks, pero ¿es grosa? Tipo, ¿es relativamente grosa? Yo no la conozco Es mi Netflix No sé qué tan grosa es Bueno, sí, 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 es más grosa Rowin, debe ser mucho menos Siria, mucho más Más en este momento Ay, los patinetes estos de mierda Para mí, menos que Siria Si es más Es una cagada Porque, sí, es que debido al momento de ahora Vea qué decía Y es una palabra, amigo Mucha gente la va a buscar Sí, sí Head surfing Menos Zidane, mucho más Pensé que iba a tener más de arriba del millón Zidane Soldador ¿Qué busca más la gente? Soldador o Zidane Y Zidane es un futbolista muy conocido Y un soldador es una herramienta que mucha gente puede llegar a comprar No, para mí menos Amigo, iguales Terremoto de Haití O un soldador Pero, tipo, literalmente Terremoto de Haití, así Así de preciso Menos, ¿no? Y fue en 2015 Así que capaz que No sé, no sé ¿2015? Me la juego No tiene que ver Sí, sí, mirá 49.000 Tai Chi Y no sé Pero más de 50.000 Seguro Difunción eréctil Amigo, ¿cuánta gente buscará? Para mí, más Enredada de huevo, boludo ¿Te imaginas que salga esto? Para mí más La gente se debe preocupar a qué edad sale y eso Huevo enredado ¿Te imaginas que salga, boludo? A Austria Huevo enredado, boludo No, era 673 Pensé que era un millón y pico, boludo No me acordaba cuando la había hecho el principio Ew, amigo Jugué en pija, eh 27, boludo Y solito, ¿eh? Porque a los 11 se cayó a pedazos Sí, nada Yo estaba acá comentando nomás Yo estaba comentando acá Torción testicular nomás ¡Gracias!